Hola amigos, antes de ver el video te agradecería que te suscribas y actives la campanita de notificaciones Esto me servirá de mucha ayuda Ahora si gente, empecemos con el video Hola gente de Youtube, yo soy TelanisGG y aquí estamos en un gameplay de Perfect World International Bueno, me acabo de preguntar a un suscriptor, cual es la guía básica en este juego Si estoy empezando a nivel básico, nivel 30, nivel 40 o nivel 20 después de haber subido de nivel 1 Y el progreso nivel 30, nivel 40 y tengo poco coin Ponle ahorrando por misiones o gastando lo poco que tengo Empezando con 500 mil de coins o un millón de coins En que puedo gastar o en que puedo usar Para que me puede servir ese coin Si tu vienes a la ciudad principal que es Archo Sur Que está aquí, casi al centro Pues encontrarás muchos cat shop que son estos gatos O son tienditas de los personajes o los jugadores en línea Y pues al hacer doble clic vas a buscar todo tipo de accesorios, ítems Unos que otros accesorios cuestan caro Ropa, armadura, monturas Monturas que son montura de caballo, unicornio, dragones y así Y un montón de cosas También hay armaduras, accesorios que es referente al personaje y todo lo demás Hasta hay pociones, hay piedras, gemas que se pueden usar en el uso El uso que tú le des a las piedras, a las gemas Pues se refine, refinar tu equipamiento Ponerle accesorios, añadir más valor a tu armadura Como también Ahora, si tú te das cuenta que en las tiendas Hay algunos ítems que valen No sé 50k 10k Y es muy caro para ti Gastar, comprarte unos 10 y ya te gastaste 200 mil de coin Y es mucho, si o no Entonces, a veces nosotros necesitamos por misiones Nos dan teleport, nos dan pociones de curación O nos dan refines Y así Nosotros podemos ver, investigar en las tiendas de cat shop Investigamos y nos encontramos que hay pociones Hay jugadores que venden sus pociones A un precio regular Y un precio cómodo Que nosotros podemos tener acceso y comprar Y también lo podemos usar En cambio, hay otra forma De que Hay otra forma de que Comprando unos pergaminos Tú los canjeas Por pociones, ítems y todo lo demás Pues, te puedo enseñar Lo primero que debes hacer es Buscar estos pergaminos Que te voy a explicar ahora Cómprate unos 18 de estos ¿Cuánto te vale? Te vale 300 mil de coin ¿Qué son? Los Perfect Token Loop Lo compras Le das OK Y pues, aquí en PBW Bautique Esto hay en todas las ciudades Allá está en la ciudad principal En la ciudad de los cielos También hay Y pues, aquí en la opción que dice Give a Chance Le das un click Luego te vas a lo que es Loop La opción Loop O la opción Ves Y en la opción Loop Ahí ves todo tipo de Materiales Que nosotros necesitamos En nuestro día a día Ya que estamos en el juego Entonces ¿Qué es lo que nosotros necesitamos Comúnmente Para poder Progresar en el juego? Compramos Lo que es Reputación ¿Para qué sirve esto? Reputación sirve para Mejorar nuestro Equipamiento Y a la vez Equiparnos con Armaduras R8 R9 ¿Y qué son estas armaduras Que lo llaman R8 R9? Son armaduras Legendarias Y pre-legendarias Entonces También podemos ver Lo que son materiales Martial Art Scroll ¿Para qué sirve esto? Esto Aquí en la misma ciudad Lo cambias Por una hora de experiencia Al 50% O como también Tenemos Piedras Ultimate Substance ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para Entrar a mazmorras De bosses Y matar A ciertos bosses Y te dan unos drops Esos drops Son verdes Uno que otro Dorado Lo canjeas Por armaduras O como también lo puedes crear Crear armaduras Y para ello necesitas Una cierta cantidad De Ultimate Substance También hay Mysterio Chip Que son estas cajitas Estas cajitas son Para comprar Materiales Si yo no quiero ir a mazmorras No quiero ir a No quiero coleccionar Matando monstruos Recogiendo los materiales De los bosses Los drops Entonces con estas cajitas Me voy a un NPC Y compro Compro los ítems O los materiales Verdes Dorados Que yo necesito Para poder fabricar Armaduras Y estos Y estas gemas Y estas gemas También las puedo Comprar Con los pergaminos Con estos pergaminos Que dicen Perfecto Que en luz Estas gemas Son vitalidad Magia Ataque Y ataque Son para Poner Añadir Para poder añadirle A la Alarma Al equipamiento También Te puedes crear Lo que es Teleacoustic Esto sirve Para llamar Gente Para ir a una mazmorra Para ir a cavernas Para ir a un grupo De un pequeño raid De 10 jugadores Poner la dificultad Y llamar más gente A veces necesitamos Gente de peso Gente con ayuda Que tenga un equipo último O equipo legendario Y que nos puedan ayudar En misiones Ya sea de bosses Ya sea Misiones grupales Misiones heroicas Y así Y también podemos fabricar Lo que son pociones Para esto nos piden 9 Pergaminos Y nos da Recompensa 45 Estos 45 Pociones Lo podemos Ver en los Cat Shop O en las tienditas De los jugadores Que ellos venden Y ellos lo venden Cada uno A 4000 Entonces Si compramos 9 Nos sale más rentable Comprar 9 pergaminos Canjear por 45 Se nos hace más cómodo Y nos ahorramos Nos podemos ahorrar Por los 45 100 mil de coins Que comprando 9 Nos sale algo De 135 mil de coins Y nos ahorramos 100 mil Y así Hay pocas cosas Que nosotros No sabemos Y Y con este video Yo te estoy enseñando A que esto Nadie te lo va a explicar Así que Seguimos También podemos crear Lo que es Teleport Stone Esto nos sirve Para Teletransportarnos De un lugar a otro De un pueblo A otro pueblo Claro Si nosotros ya hemos Investigado ese pueblo Bueno También Hay lo Mystical Tome Pague Esto Compras 20 pergaminos Y lo canjeas Por un libro Un libro Que no sirve Para nada Prácticamente Es una estafa Este ítem Tienes que Juntar 50 de este ítem Y en el mismo PbW Bautique Lo canjeas Por un libro Un solo libro Es Este ítem Es perder dinero No vale la pena Este ítem No pasa nada Con este ítem Así que Olvídate de este ítem Luego seguimos Con otro ítem El socket Stone El socket Stone Es para añadir Socket A nuestra Armadura Por ejemplo Acá tengo armaduras De 3 sockets Dice Con este socket Yo puedo añadir Un cuarto socket Un cuarto Casilla Un cuarto hueco Y como lo añado Me va a pedir Unos ciertos requerimientos Para poder añadir Y así Hay muchas maneras De que uno no sabe Y pues Con este video Yo te estoy explicando Algo referente Al tema También tenemos Lo que es También tienen También hay Lo que es Comida para La montura Tu caballo Sea tu bestia O lo que sea Tu montura Que corra a tu lado También hay comida Hay pociones De maná También Hay apocalipsis Y pague ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para Fabricar libros Libros Del level 80 Nosotros cuando vamos A Vamos leveleando En nuestras misiones Y nos dan Unas pequeñas Recompensas Hay pequeñas Hay misiones Legendarias En nuestra misma misión Unas misiones doradas La cual nos permite Desbloquear Misiones Del level 80 Del level 80 Al 89 Hay unos ciertos Esquiles Que tenemos En el En el cuadro De esquiles De habilidades Tenemos tres libros Para desbloquear Entonces Este libro Nos permite Desbloquear Habilidades Del level 80 Esto es para Todos los personajes Algunos Que otros personajes Tendrá Una habilidad Otros tienen Tres Otros tienen Cuatro habilidades Y así Entonces Un makeover Scroll ¿Para qué sirve? Nos pide 50 pergaminos Nosotros nos creamos Un personaje Este personaje No nos gusta No nos gusta El aspecto Que tiene Le hemos creado No sé Muy gordito O muy bonita O Le hemos puesto Unos brazos Muy anchos Una cintura Que parece No sé Un gordito Un Un zumo Lo que sea Entonces No nos gusta La cara El aspecto Que tiene Nuestro personaje Y con este Makeover Scroll Nos da Un tiempo De una hora Y por una hora Podemos Personalizar Nuestro personaje Crear Algo nuevo Este makeover Scroll Tú puedes crear O tú puedes Personalizar Repersonalizar Tu personaje Como tú quieras El estilo Que tú quieras Si quieres Que sea Más guapo Más bonita Ya esa es tu decisión Luego seguimos Con los materiales Estos materiales Que están aquí El wardrobe Stone Y el Cubor Cubor Stone ¿Para qué sirve El wardrobe Stone? El wardrobe Stone Sirve para añadir Un inventario Para la ropa Fashion En este caso Yo tengo Lo que es Fashion Entonces Es un hueco Un inventario Para añadir O crear Más espacio Al inventario De ropa Y pues Podemos Almacenar En este En estas casillas Todo lo que es Ropa Ya sea mujer O ya sea hombre Ahora El cubor Stone ¿Para qué sirve Ese cubor Stone? Sirve para crear Huecos Y espacios Para materiales Ya sea Materiales De voces O Materiales Que si nos sirva Para ir a mazmorras Ir a cavernas Cuevas O Cavernas misteriosas A veces Nosotros Tenemos inventario Full Y no podemos Ni siquiera Donde almacenar Eso A pesar que Estos Esos materiales Que no necesitamos Sirven De alguna manera Sirven Entonces Necesitamos más espacio Crear un inventario Más amplio Entonces Este material Nos sirve Terminando esto Les explico Cuáles son Este Los materiales Que vamos a usar Y que nos va a servir Necesariamente En nuestro día a día En algo común Del juego Este E.G.Observation Hasta ahora No sé Que es Para qué sirve Luego hay Esenses nature Este material Sirve para crear Materiales Sirve para crear Armaduras lunar Que es En otra mazmorra O en otra caverna De seis jugadores Y tiene Un precio Muy alto Por crear Esas armaduras Son armaduras Lunares Que quiere decir Lunar Que tú puedes Transferir tu armadura Sin que te quedes Sin que quede El bone O sin que quede Intransferible La armadura Te tendría que explicar Este ítem A través de Otras armaduras Cómo yo puedo Reemplazar Mi armadura Y esa armadura Que he gastado En la durabilidad Lo puedo revender Para eso me sirve Crear Con este material Armaduras lunar Pero ciertamente Necesito Otros materiales Bueno gente Si te gustó Este video No olvides Dejarme un buen like Suscríbete Para más Tu suscripción Es totalmente gratis Sobre todo Comenta Compártelo Con tus amigos Dele like A este video Yo estaré subiendo La segunda parte Con más información Más guías básicas De este juego Y pues Yo soy Talanis Jeje Y nos vemos Hasta la próxima Gente Chau Chau